Nos encontramos en el Centro Nacional de Epimbiología, donde el Ministro de Salud está anunciando ya nuevas medidas que se van a adoptar frente a la pandemia de la COVID-19. Hasta el momento lo que ha dicho es que el uso de la mascarilla solo será obligatorio en vehículos. Estamos hablando del transporte público y también de los hospitales. Vamos a escuchar las declaraciones. Aquí estoy. Estamos empezando con la dinámica. Estamos empezando con la dinámica. ¡Exitosa! Finalmente esta decisión sobre el tema del uso de la mascarilla. Escuchemos. ¡Exitosa! Bien, hay un problema con el tema del audio, pero lo que está diciendo es que él se tiene que aún... Se tienen que estar a hablar con los ministros para determinar cuándo finalmente sería el día, desde cuándo ya empezaría este anuncio sobre el uso de la mascarilla, porque ahora solo va a ser obligatorio en vehículos y transporte público. En estos momentos ya se le está consultando también sobre la fase endémica de la pandemia. Escuchemos lo que dice. Ya vamos a convivir con este virus. Muy probable que esta vacunación entre al esquema. También estamos en evaluación de las siguientes vacunas que ya están produciéndose a nivel de los diferentes laboratorios, a nivel de otros países, donde estamos viendo que ya van a usar otro tipo de vacunas a nivel del año que viene. Entonces, Perú también está en esa evaluación, en recibir muy probablemente esa vacunación. A continuación, RPP. También se le consulta si hemos llegado al fin de la cuarta ola ya. Vamos a escuchar lo que dice el ministro. Estamos desentiendo el número de la positividad de casos, la razón por la cual ya estamos haciendo, eliminando estas restricciones. Y, como le vuelvo a decir, ya nuestro número de vacunados, primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, ya están en puntos óptimos. Como podemos ver, en la primera dosis estamos superior al noventa por cien. Son las razones por las cuales estamos retirando estas restricciones. Bien, entonces, el ministro ha mencionado que hemos llegado a la primera y segunda dosis al noventa por cien, mientras que hemos un setenta y dos por ciento a la aplicación de la tercera dosis contra la COVID-19. Nuevamente, se le consulta cuándo estaría culminando ya esta tercera ola. y sobre las vacunas pediátricas a los menores. ¡Exitosa! Al respecto, bueno, para aclararles, el número de positividad de casos sigue descendiendo. Como podemos ver, semana a semana va bajando aproximadamente un cinco por ciento. Entonces, ya estamos en rangos y aproximadamente en dos semanas ya debemos estar terminando esta cuarta ola. Eso es lo que quiero que entiendan. Los casos de positividad están descendiendo. Semana a semana descendemos más de un cinco por ciento. Eso es lo que quiero que se entienda. Por eso se están tomando estas medidas. Bien, entonces, ha mencionado que, pues, en dos semanas ya se estaría finalmente culminando la segunda ola. Una vez más vamos a denunciar lo que dijo, que ahora el uso de las mascarillas solo será obligatorio en vehículos, o sea, en el transporte público y también en hospitales. Nosotros vamos a continuar recogiendo más respuestas del ministro que, pues, le está realizando la prensa para saber sobre estas nuevas medidas que se van a adoptar frente a la pandemia de la COVID-19. Esta es la información, entonces, que tenemos a esta hora de la mañana. María Estefanitinado para los 95.5 de la FM. ¡Exitosa! La voz de los que no tienen voz.